¿Qué tal chicos? Muy buenos días a todos. Soy Traxun, soy bienvenido a un nuevo diario de desarrollo del Victoria 3. Quedan como 4 diarios de desarrollo, poco más, lo cual mola bastante saberlo porque cada día va quedando menos y menos para el lanzamiento del juego. Y eso por supuesto mola un montón. Vamos a estar oyendo de fondo por supuesto durante este diario de desarrollo la banda sonora del juego, como en los últimos. Y deciros también que en un ratillo, más o menos, no sé, 2-3 horas, publicaré el directo de ayer, que fueron básicamente 3 horas de ver Gameplay de Japón. Que bueno, es un país aislacionista, por lo tanto no pude interactuar mucho con otros países, al menos económicamente. Y pues un poco ver cómo reforman el país tradicional que es Japón, tomado por las fuerzas del shogunato, por los samurái, por los monjes budistas. Y como intentan hacer de él un país moderno, ¿no? Entonces está bastante chulo. Y en un ratillo pues lo publicaré porque el vídeo, el directo está subido, ¿vale? Vamos a comentar el nuevo diario de desarrollo que se llama Revisiones de los Intereses, ¿vale? Los intereses es cuando tú, para que os recordéis, cuando tú en un... Hay un conflicto en una región, hay un tiempo en el cual las partes que estén interesadas en esa región, que han mostrado previamente su interés en esa región, se pueden posicionar en alguno de los bandos del conflicto o los distintos beligerantes por intentar atraerlos a su bando y todo este tipo de cosas, ¿no? Que es algo de lo que más... Que es algo de lo que más chulo está pintando del Victoria 3, sinceramente, ese tipo de conflictos. Pero bueno, por lo visto era un poco viva la vida en el aspecto en el que tú ahora mismo le ofrecías a cualquiera un favor, una obligación que se llama aquí, si no me equivoco, en plan le decías, vente a mi guerra y a cambio yo te debo una, ¿vale? Y era... estaba siendo muy gratuito, por lo visto, en los directos y tal, se había visto que era una cosa que tú podías meter ahí a cualquiera en la guerra y ganar las guerras que te diera la gana. Entonces, por lo visto, eso ha cambiado y vamos a ver en qué ha cambiado concretamente. Hola y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3. Hoy os vamos a enseñar un diario de desarrollo bastante breve, discutiendo algunos cambios de diseño en la diplomacia que han sucedido como resultado de las pruebas internas y de la retroalimentación del feedback, ¿no? Especialmente las mecánicas de intereses y su significado dentro del juego. Los intereses, como ya recordaréis del diario desarrollo 19, son esencialmente un país que tiene una presencia diplomática en una región estratégica en concreto. Esto puede ser debido a que tienen ahí territorio, que tienen un vasallo que tiene ahí territorio o habiendo declarado un interés. Antes, los intereses estaban simplemente limitados a donde podías realizar jugadas diplomáticas y establecer colonias. Ya actuaban como guía para la inteligencia artificial en tema de a qué países debía dedicarle interés, debía importarle, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, la fiesta, que era ahora mismo el tema de las regiones, de los intereses declarados, ¿no? Vemos, por ejemplo, Rusia está metida hasta en la sopa. Rusia está metida, parece, en los Balcanes, en Lituania, en Polonia. Tiene interés declarado también en Alemania del Norte, en el Rhin, en Francia del Norte también, en plan, es una puta locura. Bueno, perdón, estoy confundiendo a veces un poco la bandera de Austria y la de Rusia, pero bueno, veis que Rusia está muy metida en casi todos los sitios, ¿no? Así que, ¿qué ha cambiado entre el antes y el ahora? Bueno, básicamente, el hecho de realizar pruebas reveló dos problemas principales con los intereses dentro del juego. El primero era que no se sentía que tuvieran suficiente impacto, que fueran suficientemente importantes. El segundo es que el número de intereses declarados que un país tenía disponible estaba basado simplemente en el rango, lo cual significaba que Austria, con su flota minúscula, podía mantener una presencia prácticamente global como los británicos, lo cual, definitivamente, los cuales no tienen una flota minúscula. Para resolver el primer problema hemos experimentado un poco. ¿Qué pasaría si, en vez de limitar la colonización y las jugadas diplomáticas, los intereses fueran requeridos para todas las formas de diplomacia, incluyendo el comercio? Esta es una idea que ya habíamos tenido previamente, pero pensábamos que iba a ser demasiado limitante, particularmente si estábamos involucrados con el comercio. Así que, como antes, la única forma de conseguir más regiones de interés en incrementar tu rango de país, y una vez llegabas a ser una gran potencia y ya no había nada más que sacar, no había amigos comerciales, al menos no que tú pudieras elegir. Y la solución al segundo problema también resultó ser clave para el primero. Intentar, bueno, ligar la flota directamente a los intereses declarados. El número de intereses declarados que obtienes a través de tu rango ha sido reducido, y en vez de eso, ahora las bares navales van a producir intereses declarados, ¿vale? Ese limitante, pues, para que tú como país imaginas que eres España, pues puedes declarar interés, yo que sé, en África, en Asia, en distintas regiones, ¿vale? Que tengas más capacidad de hacerlo. Así que ahora mismo vas a conseguir un interés declarado extra por cada 10 flotillas que tenga tu país. Así que Austria va a poder declarar un número de intereses por toda Europa, y sus intereses nacionales, y el tamaño de la flota británica va a permitirle meter su nariz en los asuntos de cualquier persona, en cualquier rincón y esquina del mundo. Y aquí vemos la flota española, que dice que no es lo que solía ser, pero es suficientemente grande para permitir a los españoles un alcance diplomático más grande, de lo que su potencia principal, de otra manera, su rango de poder, le permitiría de otra manera, ¿no? Ya que estamos viendo, pues, que tiene 20 flotillas, creo. Con este cambio realizado, nuestro experimento parece que funcionó, y nos permitió expandir bastante la ambición de la mecánica de intereses. En vez de ser simplemente un requerimiento para tomar territorio, los intereses ahora significan una presencia diplomática formal en una región en la que, sin los cuales, no tendrías la posibilidad de interactuar con esa región en todo, en general. Si no hay diplomáticos franceses en el sudeste asiático, no va a haber diplomacia francesa en el sudeste asiático. Ya que hay varias mecánicas que están relacionadas con los intereses. La primera son las jugadas diplomáticas y la colonización, que es algo que ya estaba previamente. Las acciones diplomáticas, que es básicamente interactuar diplomáticamente con un país. Por ejemplo, que Texas pueda hacer diplomacia con Bretaña, si Bretaña mantiene un interés en la región Dixie, aunque Texas no tenga intereses fuera de la región Dixie. El comercio, establecer una ruta comercial entre dos mercados, va a tener que tener alguien un interés en la región donde esté la otra persona presente. Y las notificaciones, que solo se te informará cuando esté sucediendo una acción diplomática entre países en los cuales tengas un interés en su región. Y en los estados en los que tengas un interés en la región, ¿no? Aquí nos dice, aunque el Imperio Sikh pueda desear aliados europeos contra el Reino Unido, su posición sin acceso al mar limita sus opciones. Sin una costa tendrán que esperar a una de estas potencias que tomen interés en la India para tener interacciones diplomáticas con ellos, ¿no? Finalmente, el resultado de estos cambios nos valió por tres. Ha hecho que los intereses sean una mecánica mucho más central para el juego. Y ha incrementado la necesidad de mantener una gran flota para aquellos imperios con ambiciones globales. Y ha incrementado la inmersión, ya que tienes que hacer cosas que tienen como más sentido en general. Un Reino Unido, perdón, un Bhutan aislado en el Himalaya, en el Himalaya ahora se sentiría realmente aislado. En vez de inexplicablemente teniendo la posibilidad de mandar embajadas a Paraguay a su gusto. Finalmente, la semana que viene hablaremos de otro tema anticipado, la inteligencia artificial de Victoria 3. Bueno, buen diario de desarrollo, la verdad cambios chulos respecto a lo que había antes. No tengo mucho más que decir. Esto da que vaya a ser mucho más importante la flota. Obviamente va a ser un poco raro uno, yo que sé, para empezar a comerciar con alguien que tengas que declarar un interés en la zona cuando ya estás allí, y supongo que si estás allí ya tendrás acceso. Pero bueno, diario de desarrollo correcto, la verdad, breve, sin mucho que decirnos, pero oye, menos de una pierda supongo. Poco más que decir chicos, espero que os haya resultado de interés. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.